Todos recordamos la famosa telenovela colombiana Yo soy Betty la Fea Y aunque ya han pasado más de 20 años desde su estreno Sus principales figuras aún siguen revelando Algunos de los secretos mejor guardados del rodaje Casi todas las escenas en los últimos 20 días Han sido de 10, 15 páginas Ayer salió una escena de 20 minutos Como sucede con Jorge Enrique Cabello Quien dio vida a Don Armando Hace poco reveló cuál fue la escena más dura de rodar En su cuenta oficial de YouTube El popular Don Armando nos remontó al capítulo 16 de la serie Protagonizada por Ana María Orozco En el que por una injusta razón y sin pensarlo dos veces El gerente de Ecomoda decidió despedir a Beatriz Pinzón Voy a prescindir de sus servicios Está despedida Betty En dicha escena una joven Betty no tuvo más remedio Que retirarse de la oficina de su jefe Y cubierta en lágrimas acomodó sus cosas Para irse de su puesto de trabajo Esta secuencia fue una de las más emotivas para la audiencia Y también lo sintió así el propio Enrique Cabello Cuando yo leí esta escena por primera vez Recuerdo que dije Fernando Gaitán ¿Cómo haces esto? ¿Cómo me haces esta maldad? No obstante Por muy emotiva que pueda sonar la secuencia Y la forma en la que llegó al corte final Las filmaciones de este momento Fueron divertidas para las estrellas ¿Cómo hago esto sin reírme? Porque es una maldad muy grande Logré no reírme pese a Ana María Porque ella cogeaba más Me trocía el ojo Se la guaba el ojo cada vez que yo le hablaba La gafita le temblaba así Como si fuera un muñequito de anime Además, una de las anécdotas Que compartió en uno de sus videoblogs Enrique Cabello dio a conocer Que tuvo un amor platónico por Ana María Orozco Protagonista de Betty Incluso tiempo atrás al estreno de la telenovela Que los llevó a la fama mundial Yo estaba en Villa Leiva En una tienda Y entraste tú Y me acuerdo Estabas con tus cacheticos Y con el pelo ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Y yo dije ¡Guau! ¿Qué es esta niña tan linda? Pero tú nunca supiste Que yo estaba parado en esa tienda Y que te vi Así fue como Yo soy Betty la Fea Volvió a sobresalir Con esta gran revelación De uno de los actores principales De esta magnífica serie Con todos estos recuerdos Traídos a nuestra mente Recordemos Cuando fue que llegó Esta exitosa telenovela A nuestras vidas El primer capítulo de la serie Fue emitido el 25 de octubre En 1999 Y desde allí No dejó de arrasar Con toda la audiencia Con sus 335 episodios Que la convirtieron En una de las más conocidas A nivel de toda Latinoamérica Señorita Mire puede pasar administrativa Inclusive los actores Que dieron vida a los personajes Se convirtieron De la noche a la mañana En estrellas Y qué decir de la música Que se nos metió en la mente Y que hasta el día de hoy Seguro la cantamos Yo soy así Sin embargo A pesar de que el tema Es muy pegajoso Y conocido Muchos aún se preguntan ¿Cuál es su origen? Pues este fue compuesto Por el poeta argentino Ivo Pelay En 1943 Año en el que fue grabada Por el cantautor uruguayo Carlos Rondán Y sonaba así Sin duda Una de las telenovelas Que batió Todos los récords De sintonía Y que inclusive Hoy en día Se encuentra Entre las telenovelas Más vistas De la plataforma De Netflix Gracias por tanto Don Armando Ya pasó Ya quedó despedida Ya